Os presentamos la stevia, una de las plantas culinarias que más nos gusta recomendar para el cultivo en casa. Como veis la tenemos plantada en una maceta y es una planta que se ha puesto muy de moda porque tiene una capacidad de endulzar 300 veces superior al azúcar y sin embargo no aumenta apenas el nivel de glucosa en sangre, con lo cual es ideal para gente pues que padece de diabetes, de hipertensión, de obesidad o simplemente que le apetece edulcorar los alimentos sin aumentar la cantidad de glucidos que consume. El cultivo es bastante sencillo, interesa en la maceta tenerlo con turba enriquecida, un sustrato bastante ácido, tenerlo bastante regado, fijaos esta planta viene del Paraguay, de los indios guaranís, con lo cual está acostumbrado a climas bastante más templados que los rigores de Madrid. Funciona bastante bien y es como nosotros la utilizamos utilizarla como si fuese un cultivo de temporada, es decir, las plantamos en primavera, aprovechamos, podamos en verano justo antes de que saque la flor y en invierno se nos muere, sobre eso todos y la tenemos en exterior, ¿vale? En interior es posible que muera o no, pero en exterior es muy seguro que se nos muera. No pasa nada, el año que viene vuelve a rebrotar, ¿de acuerdo? De todos modos es muy fácil conservarla y reproducirla mediante esquejes y mediante semillas, con lo cual no tenéis excusa y si os gusta edulcorar las cosas de una manera mucho más saludable, dad el salto a la stevia y cultivarla en casa.